...y acabamos de desayunar y ahora vamos a salir en dirección que... ...al Valle de los Poguili y para abajo, para Guasasate. ¿Para Guasasate? Ahora vamos a entrar en el Valle de los Poguili. Está aquí abajo. Ya he encontrado que es la pista que va para terminar. Mira, la pluma. ¿Eh? Estilo. Guaja. Lama. La vaca no se quita, la tía. Ahí viene. Ahí viene esta gente. Calma. Calma. Estos son los canales famosos de Águila. Estos son los canales famosos de Águila. einmal. Actualmente se comprena. Abácara. Arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué duro! ¡Tú está vaca! ¡Vamos, hombre! ¡Dere! Debería para acá. A que le da una pata a la vaca recluso. La valla de la... al siguiente cuadro. Ahí vamos. ¿Usted cree que venía en pata o no? Ah, guaja. Otra vamos a hacer rojo de la vaca. Jao, 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 jao. Viene, viene, viene. Esta no va... La vamos a llevar a nosotros para arriba. Sí. A ver cómo acaba esto de la vaca. No, no, coño. Me voy a grabar, no, yo. Quiero depagar la cámara. Por la mierda de la vaca se ha quedado la cámara ese día. Sí, me he grabado un poco ahí, un bebé a mí, la barriga mía. Entonces, ¿qué? ¿Había pena ir por la pista o no? La pista es dura, pero está bien. Pero es preciosa, ¿eh? Ya, muy bonito. Yo es que... Pero yo creo que esas son ropa de niña, ¿no, o no? Se la den para las hermanas, para la prima o para... ¡Gy, bebé! ¡Gy, bebé! ¡Gy, bebé! Me hice todo. ¡Gy, bebé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero si tú haces suming antes de ponerlo? No, no, no trabaja. Tú lo puedes quitar si quieres. La garganta del Diablo. Es duro. ¿ kapitán el diablo? El diablo, ¿res thanas el diente? Mira piedra, tienen ese diabetes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya tienen todo, ¿no? Venga, vamos. Esta que viene corriendo, esta no tiene ninguno. Ya ves, esta camino es de YouTube. No, 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 no. Y perdido en medio del Atlas. Pero de verdad estamos haciendo un discarque. Y perdido en medio del Atlas. 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 Gracias por ver el video.